Este proceso que nosotros desde aquí, desde el Consejo, aprobamos el pliego, estableciendo las condiciones, las nuevas condiciones que un servicio de emergencia tiene que prestar a nuestra ciudad, fueron abiertos los sobres, las propuestas. En este caso tuvimos una sola propuesta técnica. En este momento la Comisión Evaluadora está en ese proceso de justamente de chequear cada una de esas partes de evaluación de documental. La primera parte ya fue hecha la semana pasada. Esta semana se evalúa específicamente cada uno de los pasos técnicos, ambulancias, personal, antecedentes de personal. Para una vez hecho el acta de que está toda la documentación correspondiente a la empresa, la semana que viene seguramente podremos ya en la Comisión abrir la propuesta económica y tomar una definición al respecto de este servicio. Una pregunta que no puede faltar, ¿cuál es esa empresa? ¿Es la misma que ya venía prestando el servicio? No es la misma y porque estamos en el proceso de evaluación, me permito todavía no anticipar la empresa que sería, pero una empresa local sí. Recuérdenos cuánto era el presupuesto que se presentó desde lo que es el proyecto en sí para prestar este servicio. El presupuesto consta de nosotros la propuesta que hacemos es de 6.500.000 pesos mensual con una ampliación de la contratación por 12 meses más a 36 meses a día. Si hablamos de que esto sigue en pie avanzando a un buen ritmo, lo que son los trámites, la aprobación, la negociación, ¿cuándo cambiaría el servicio en sí si es que esta empresa acepta lo que es la negociación? Nosotros estamos esperando unos 15 días aproximadamente que el proceso terminaría con el acta y la firma de la contratación en sí después de este proceso licitatorio. ¿Qué se espera? ¿Qué se evalúa siendo que ya hacía tantos años que venía prestando el servicio de emergencia a Moripaz y ahora se habla de otra empresa? Bueno, nosotros en el proceso de armado del pliego licitatorio evaluamos diferentes problemáticas que habíamos tenido y que la verdad que consideramos que la ciudad en todos estos años creció, cambió su dinámica, tiene otras necesidades y por eso hubo algunos cambios en la prestación de servicio, en el pliego de prestación de servicio y en ese sentido me parece que el trabajo desde las comisiones y todo este consejo liberante apuntó a eso, a que la ciudadanía tenga el mejor servicio de emergencia que podemos prestar y me parece que en ese sentido la apuesta de la empresa local que tiene su propuesta apunta a eso también, a presentarse como una empresa que realmente puede cumplir con ese objetivo.